Para los que festejan, para los que no se dan por vencido, para los que esperan, para los que saben, para los que se reúnen, para la familia, para los vecinos, para los amigos, para los que quieren seguir el ejemplo, para los que dirigen, para los que ganan, para los que se lamentan, para los que quieren llegar, para los que piden un cambio, para los amantes, para los que se quieren, para los que van solos, para los que acompañan, para los que sufren, para los que se enojan, para los que se ven, 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 para los que se ven Se ponen todo, para los que se preparan, para los que deciden, para los indecisos, para los que piensan, para los solidarios, para los que alientan, para los que cuidan, para los que están juntos, para los que ya no están, para los que están por venir, para los que recién llegan, para los que están nerviosos, para los optimistas, para los que no lo pueden creer, para los que siguen el juego, para los que no lo pueden seguir, para los que no paran. Para todos. Nuestro fútbol también es para todos.